Yo soy de Coachingo, Puebla y con orgullo lo digo Mi tierra es muy linda y bella, brindo mi mano de amigo Mi pueblito es pintoresco y rico en agricultura A mi Dios se lo agradezco que lo hizo con hermosura El santo divino rostro es el patrón de mi pueblo Está siempre con nosotros y lo amamos con anhelo Que me iba a Coachingo, Puebla Lugar donde yo he nacido Y con amor se recuerda por Dios que si se los digo En abril es su gran feria que toditos recordamos Viene gente de donde quiera nuestra amistad les brindamos Coachingo tiene dos ríos que le han dado mucha vida Y son los deseos míos de que suba más arriba Arroz, melón y sandía, también sus cañaverales Se riega de noche y día, da gusto ver sus maizales Ya con esta me despido Con mi corazón y mi alma De mi pancingo querido Por algo tiene su fama Por algo tiene su fama